Un robot pasa un test de autoconciencia, chimpancés y delfines han pasado pruebas de autoconciencia, como intentar quitarse una marca de la cabeza al reconocerse en un espejo. Ahora un robot se unió al club al reconocer su propia voz. El experimento consistía en tres robots y una pregunta. ¿Cuál de ustedes es capaz de hablar? Aunque dos de ellos eran mudos, todos intentaron responder, no lo sé. El que pudo hablar, tras oírse a sí mismo, añadió.